Bajo la consigna mantenimiento sí, remodelación no, se reunieron esta tarde varios sectores en el Parque Omar. Recordemos que se ha planteado una remodelación millonaria de este lugar. Sin embargo, durante el marco de este encuentro, el secretario de Metas, Carlos Dubois, no fue bien recibido por los presentes que aquí vemos en estas imágenes de nuestro camarógrafo Luis Tapia. Nuestras cámaras estuvieron presentes y esto fue lo que ocurrió el incidente con el ministro, el secretario de Metas, Carlos Dubois, vamos a verlo. 7 millones en área deportiva, 3 millones en la Casa Club, 2 millones en el anfitriatro, 1 millón en los estaciones, cuando tú sumas todo eso, te suman 35 millones. A rehabilitar y rehacer, claro. Queríamos hacer una entrada nueva, mover oficinas, demoler infraestructuras. Yo creo que la propuesta es muy importante para la ciudad de Panamá. Yo creo que la capital de Panamá tiene este hermoso parque y lo que queremos es conservarlo. Mantenerlo y mejorarlo. Vamos a explicar un poco cómo es el proyecto, cuál es el alcance del proyecto, en qué estamos proponiendo invertir obras y estamos también dispuestos, estamos muy dispuestos de una manera abierta a discutir cualquier cambio que hay que hacer y escuchar principalmente las recomendaciones que tienen los usuarios, los residentes de la sociedad civil en base a poder mantener el parque con más áreas verdes, no impactar su huella verde y mantenerla con la que está actualmente. Así que... Muy leal, muy leal, muy leal, muy leal, muy leal, muy leal. Para lo que ella va a estar entrevistando aquí a los medios y conversando un poco sobre él. ¡Gracias! 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 ¡Aprendimiento! ¡Aprendimiento! Es que el despacho de la primera dama debería desaparecer. Porque hasta donde yo tengo entendido, yo voto por alcalde, por presidente, por representante, yo jamás elegía la primera dama. Así de sencillo. Ese despacho debe desaparecer. Que todas esas botellas, perdón, que todos esos ciudadanos que trabajan en ese despacho vayan al Mides, esa es la primera. Eso es lo que debemos seguir peleando aquí. Esa es la primera. Con esos 35 millones podemos hacer un montón de cosas. Empezando que lo usen en mantenimiento. Porque si tú sales y le preguntas a los árboles, ellos no quieren más cemento. Quieren abono. Quieren gente. Así de sencillo. Yo soy profesor de economía. Y este cuatrimestre, este tema, va a ser un tema de investigación. Y cuando terminemos el cuatrimestre, vamos a subir a las redes. ¿Qué podíamos hacer con 35 millones de dólares? Porque parece ser que ustedes no tienen imaginación. Pero nosotros sí tenemos. Y la última. Y esta es una pregunta sencilla. ¿Ustedes qué están fumando? O ustedes están... Esas reuniones las hacen con seco. Porque en qué cabeza entra que en este país, con todas las necesidades que hay, ustedes quieran meterle más cemento a este parque. Y bienvenido sea que hagan esta reunión. Porque si ustedes hicieran esto más seguido, se encontrarían con esta situación todo el tiempo. Que le dirían que ustedes están haciendo todo mal. Todo equivocado. Gracias. Bueno, veíamos allí como los ánimos se caldeaban en el parque Omar, en esta reunión que ya las imágenes también están en redes sociales, Katy, de lo que pasó. Y la forma como el secretario de Metas, Carlos Dubois, bueno, trató de manejar la situación, pero fue, pues, abucheado por las personas que estaban allí presentes. Reclaman mantenimiento, sí, pero no remodelación. 35 millones de dólares lo consideran muchos sectores realmente excesivo. Ahí están las imágenes nuevamente, de lo que ocurría esta tarde en esa reunión, en ese encuentro que se había planteado desde hace algunos días atrás. Y veíamos también varios sectores, pues, reclamándole al ministro o al secretario de Metas, pues, mejores decisiones y que, pues, se consulte. Y como decía una de las personas participantes, si se consultaran las cosas de esta manera, pues, se sabría mejor qué opinan las personas afectadas, así como acaba de ocurrir en este momento, si pudiéramos volver a escuchar las imágenes, pero realmente, pues, algo poco usual que ocurra. Así es, Mirna. Y vemos el secretario de Metas tratando... De hablar. Vamos a escuchar... Más adelante lo vamos a volver a escuchar, cómo trataba el secretario Dubois de manejar la situación. Sin embargo, las cosas parecían salirse de control en un momento determinado. Así es. El tema del Parque Omar sigue generando muchas reacciones porque muchas personas, como el que acabamos de escuchar, sienten que hay otros problemas por atender con más prioridad que invertir 35 millones en el Parque Omar. Más adelante tendremos más de lo que ocurrió en esa reunión en la tarde de hoy. Y antes de irnos al cambio, podemos rescatar un pequeño comentario que dijo esta persona, que es economista, que, pues así lo dijo, los árboles quieren abono y no cemento. Así es. Parte de la preocupación que tienen los residentes y algunas personas que se reunieron más temprano, pues, en esta reunión, valga la redundancia. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!